La siguiente nota la elegimos porque el ritmo del 2x4 también tiene sus adictos en corrientes. Corrientes Tango se realizó en dos escenarios, en el Teatro Vera y en el Jockey Club. Revivimos algunos de esos momentos. Durante los días 23 y 24, Nuestra ciudad vivió a pleno el ritmo del 2x4 en la primera corriente Estango Festival 2013, con las presencias estelares de María Graña y Esteban Morgado y las actuaciones de Nelly Blanco, Susy Taboada, Héctor Vila y César Musachi, entre otros. La pasión del tango popular se vive en todos los rincones del país y Corrientes demostró que el género se ha convertido en la música más representativa de la Argentina y en nuestra provincia generó diversos espacios de recreación donde sus seguidores se han refugiado a interpretar su música en academias de tango, solistas vocales e instrumentales, además de orquestas, locutores y difusores. Las imágenes son el reflejo del primer Corrientes Tango Festival 2013 que convocó a todos los seguidores del género, difusores y público en general con el objetivo de brindar a la comunidad un destacado evento popular. El 23 se realizó en el Teatro Vera y el 24 en los salones del Jockey Club se respiró Milonga. Agradecemos la invitación. ¡Gracias!